Yo le empezaría a llamar el presidente de la muerte. Yo creo que el presidente hoy es un portador de la muerte. Son 80 mil muertos que están en el tema del crimen organizado y narcotráfico. Son 230 mil muertos que van ahorita por COVID. El tema de las mujeres agredidas y muertas también como tema de feminicidios.